Presidente, usted al inicio de su gobierno le planteó a Colombia la importancia de que tuviéramos un país que avanzara con una política de legalidad y esa política de legalidad señalaba que en nuestro país deberíamos avanzar en tener seguridad y justicia y para ello una policía que además de ser cimiento de la democracia fuera una policía moderna, que actuara en contra del crimen pero que se ganara la confianza de los ciudadanos y esa ha sido parte importante de toda la política de seguridad y convivencia que ha desarrollado su gobierno y que hemos buscado implementar. Yo quisiera señalar sólo tres temas de reflexión para este importante evento, sobre todo a partir de la transformación de la policía. La situación de seguridad de nuestras naciones post-COVID tiene que considerar varios aspectos que cambiaron en los últimos dos años, primero el COVID aumentó niveles de pobreza y desempleo que generó por supuesto más violencia, lo vimos en el último año y medio, un problema de salud mental que obliga a reformular muchas acciones, sobre todo por el incremento de consumo de sustancias psicoactivas, por el incremento de niveles de violencia, lo estamos viviendo en muchas ciudades en Colombia, pero también en mis compañeros y ministros de defensa y de policía de otras latitudes y países han señalado ese como un factor. Pero especialmente en esa medida las protestas sociales, pero especialmente el vandalismo y esas nuevas manifestaciones obligan también a reformular acciones de cómo se va a manejar y diferenciar lo que es la protesta del vandalismo y de la acción violenta que muchas veces se puede estar presentando en las calles. Y finalmente en el caso colombiano, una reconfiguración criminal que se dio especialmente entre el vínculo de acciones de grupos al margen de la ley, como el ELN, las disidencias de la FARC, con grupos de microtráfico que afectan directamente el bienestar, la tranquilidad y la seguridad y generan círculos de violencia que deben ser controlados. Por eso la discusión que se ha venido teniendo en Colombia y que impulsó el presidente Duque en su política de seguridad y convivencia es qué tipo de política de seguridad y convivencia deberíamos tener y qué tipo de policía que ya venía trabajando con 130 años de historia de ser una policía respetada, ahora la proyectamos como una policía admirable para enfrentar esos nuevos retos que estamos viendo, que inclusive obligan a repensar también acciones de qué pasa con el ciberdelito, qué pasa con esto que está sucediendo en pleno siglo XXI. Por eso la decisión del gobierno fue fortalecer un proceso de transformación para pasar de tener no sólo una policía que es respetada, que ha sido cimiento de la democracia, que ha garantizado el orden, la libertad, la tranquilidad y la seguridad y la convivencia de los colombianos, pero a una policía que se proyecte hacia el futuro para hacer una policía mucho más admirable, con cercanía a la ciudadanía. Yo pienso que el gran giro que se dio en este proceso de transformación es que durante mucho tiempo la policía y en el mundo se discutían varios modelos, si una policía cero tolerancia con el delito o si era una policía comunitaria muy cercana y la discusión con el ciudadano y de hecho tendencias recientes señalan que se acaba la forma como funciona la policía debido a las complejidades y debe ser un enfoque mucho más social. Y la decisión en Colombia es que este proceso de transformación que se abordó lo que busca es pasar de tener un único enfoque en la lucha contra la delincuencia para actuar sólo gravitando alrededor del delincuente y cómo se controla a lo que hoy presenta la transformación, cuyo eje cambia hacia el centro de gravedad, sea el actuar en la protección, en la prevención y en el servicio al ciudadano con los más altos estándares y para eso este es uno de los principales objetivos que tiene la transformación de la policía que vamos a compartir, a discutir con todos ustedes que se ha venido acompañando. Y eso implica varios ejes. Un primer eje, en el caso de Colombia tenemos una policía única, es una policía nacional, es una policía multifuncional, que tiene funciones de vigilancia, que tiene funciones de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el contrabando, de protección a la niñez, de protección al mediamente y funciona dentro del Ministerio de Defensa. Por eso, inclusive, la primera reforma que emprendimos este año es una reforma al interior del Ministerio de la Defensa para tener una dirección de seguridad ciudadana, fortalecer el Viceministerio de Políticas de Seguridad, de modo que se tenga una mejor coordinación y trabajo articulado con el Ministerio del Interior, con los alcaldes y con el mismo desarrollo de la policía, además de la creación de un Observatorio de Derechos Humanos y Fuerza Pública para hacer seguimiento a la aplicación del mismo. Lo segundo son tres piezas fundamentales legislativas, especialmente para fortalecer la capacidad profesional de los patrulleros y sus competencias, como señalaba el general Vargas, relacionado con servicio policial, uso de la fuerza, derechos humanos, procedimientos policiales y la excelencia en el eje de ese trabajo. Cualquier patrullero hoy o miembro de la policía ha tenido a lo largo de este periodo de tiempo ya formación en derechos humanos y su ascenso y su desarrollo depende de cumplimiento de altos estándares de excelencia y de certificación de competencias. Un nuevo régimen disciplinario mucho más exigente para ganar cada vez más en confianza con el ciudadano y transparencia y cero tolerancia con las actuaciones de aquellos que no cumplan con las normas disciplinarias. Y finalmente, una ley de seguridad ciudadana que seguramente debatiremos ampliamente para garantizar que los policías tengan certeza jurídica y garantía en su actuar para poder combatir el crimen, pero también en el desarrollo de su actuación, pero sobre todo una ley que vincula esa nueva transformación de la policía con protección al ciudadano frente al criminal con estándares mucho más exigentes que den instrumentos al policía, al fiscal y al juez para actuar de forma mucho más contundente contra el delito. Eso, por supuesto, ha tenido, presidente, como usted lo ha señalado, unos resultados. Nosotros sabemos que hemos venido trabajando, hay una reducción importante en la mayoría de delitos en este último semestre. Tuvimos un pico en el caso de homicidios el año pasado y gracias a un plan de contingencia esperamos cerrar el cuatrenio con la tasa de homicidios más baja de un cuatrenio en los últimos años en Colombia, con un gran trabajo articulado en la protección que se debe hacer por parte de nuestra policía nacional y la articulación con los alcaldes y también con nuestras fuerzas militares. Ese proceso de transformación para nosotros es un gran desafío, lo hemos venido ya haciendo realidad con esas piezas legislativas y una transformación profunda que implica también bienestar para los patrulleros, bienestar para aquellos que cumplen con esa función en la medida que tenga una mejor formación, capacitación, pero también exigencia en términos de su comportamiento. Queremos entonces compartir con ustedes esa experiencia de Colombia, esa experiencia de nuestra policía, aprender y permitir un diálogo mucho más fructífero para nuestra región donde enfrentamos retos comunes desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y de lo que implica en los próximos años ese trabajo de tener unas policías cada vez más cercanas, con más confianza, más exigentes, pero sobre todo de excelencia en el servicio al ciudadano. A todos ustedes bienvenidos y qué buena oportunidad esta de discutir la transformación de nuestra policía con las experiencias y el trabajo que ustedes tienen en cada uno de sus países. Muchas gracias.